Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en ECOCRAFTS. No sé por qué en verano, estemos o no de vacaciones, hacemos cosas que durante el curso no nos da la vida. Una de ellas es entregarnos a la lectura de un buen libro. Si como yo eres aficionada a los libros, este tutorial te va a encantar. Así es que ponte cómoda, que en cuanto pase la intro empezamos. Yo he cogido un papel de cocina, pero podéis utilizar cualquier papel de celulosa que os venga bien y tengáis a mano. Lo he doblado a la mitad y otra vez a la mitad. Así he hecho unas marcas que me sirven de guía por donde cortar, puesto que quiero dividir el papel que yo he escogido en cuatro trozos iguales. Como veis, yo estoy haciendo tres al mismo tiempo. A medida que avance el tutorial entenderéis por qué hago tres. Ahora preparo una mezcla de cola blanca de carpintero y agua. Más o menos dos partes de cola por una de agua. Utilizo esta cola porque ayuda a endurecer mucho el trabajo. Una vez que ya tengo una mezcla viscosa pero líquida, empiezo impregnando la primera capa de cada uno de mis elementos. El papel que tengo debajo es un papel antiadherente. Si no tenéis este papel, os recomiendo que pongáis un papel film de cocina transparente, de los que utilizamos para preservar los alimentos. Cuando ya tengo la primera capa impregnada de cola, coloco una segunda capa y repito la operación. Y lo mismo con una tercera capa. Antes de colocar la cuarta capa, voy a poner en medio estas flores prensadas que yo las he comprado. Vosotros las podéis hacer cogiendo flores o restos de planta, hojas, lo que sea, y prensarlas entre papel de periódico poniendo peso. Según la humedad que tengáis en el ambiente, tardará una semana, dos o tres en prensarse. Iré colocando flores hasta tener una composición que a mí me guste y me resulte bonita. Una vez que el resultado me gusta, coloco la cuarta capa encima de las flores y vuelvo a repetir la operación de impregnarla con la mezcla. Como veis, me han sobrado unas pocas plantitas del primer paquete que no me llegan para el segundo marca páginas. Por eso he decidido hacer tres, porque con dos paquetes me llega para tres. Como veis, vuelvo a hacer una composición en los dos marca páginas que me queda y repito la operación con la cuarta capa. Cuando ya tengo todas las piezas bien impregnadas de cola, las saco al sol para que se sequen muy bien. Una vez que se han secado, lo único que nos queda es recortar todas las rebabas que nos han quedado por el borde y darle forma a nuestro marca páginas. Yo utilizo como modelo uno de los que he cortado antes, pero para el primero lo que hacéis es cortáis la esquina de la derecha o de la izquierda primero y con esa esquinita os sirve de patrón para cortar la que os falte. Una vez que ya tengo todos los marca páginas bien limpitos y con forma, lo único que me queda es estrenarlos. Como veis, al ponerlo en el libro no ocupa mucho, lo cual es ideal para un marca páginas, porque cuanto más finito, menos afecta a la encuadernación del libro. Y ya podemos empezar a leer. Yo los he hecho con flores prensadas, como ya os he explicado, podéis hacerlas vuestras propias, pero también lo podéis hacer con restos de papel de scrap, con papel de arroz, restos de papel de arroz. Lo podéis hacer también con restos de tela, lo que sea que tengáis a mano y que os venga bien utilizar. Según lo que pongamos dentro de los marca páginas, puede resultar interesante pasarle un pespunte en la máquina por el borde. Yo en este caso no lo he hecho porque me parecía que con las flores no iba a quedar bien. Como siempre os digo, déjame un comentario diciéndome qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.